Ahí Adrien, ahí, ahí. ¿Está traicionando a su equipo? ¡Yo no digo nada! Te tiré encima de la web Te quería matar. Pero se me matan dos videos, pa' Y ahí comienza... Comienza la pelea. Pues no tontea, está muy serio, ¿no? No, 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 no. Artic fallando varios golpes. Artic se pone nervioso con Trigo. Que tiene miedo. Me tiene miedo al peladito. Tiene miedo a un Link. Oh. Luego ahí un... Quedado. Misiles. Oh, le hice cagar. 110, le digo. 56 Artic. 70 Artic. Sí, casi. Casi le hace la clave ahí. Ahí era una clavada. Llega... Llega Link. No llega Link. No. Oh. El mortero. Drigo, todo esteril. Llevalo. ¿Pero ahí? Artic spam, Drigo. Ah, ahí se viene. Oh, por eso. ¿Tú sabes dónde es? ¿Perdón? Sí, es que se puede sacar ese... Neutral de Snake. Artic. Artic quiere las dos vidas. Un Link no puede hacer mucho contra un Snake. Artic quiere destacar en esta crew. Está salvando a la crew. Él solo. Como KN. En su Drigo. Va por la segunda vida Artic. Drigo muy nervioso. Lo intenta alejar. Bien. Wao. Drigo, ya con 121. Un poco más y pierde mi segundo stock. Oh... oh... No 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 Casi Aplica de ahí Uff Mira ¿Cómo haces eso? La cagué, zorro Esa es la peor estupide Sorry, buen, sorry El médico está muy agresor ¿Qué pasó con Artic? No me di cuenta Se murió, se mató Sí, se fue directo a la punta Cuando estaba solo Es que el Artic mira la punta y se hipnotiza Me gustan las puntas el Artic Esperando a que desaparezcan esos bloques A la etapa que tira trigo No sabe ocupar TikTok chat Artic No le dices Me cagó, Drigo Esos es mind games de Drigo Tán especiales Me cagó ¡Gracias!